¡Alecí! 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 ¡ ¡Aquí está el presidente Callero! ¡No se pude a las millones! ¡No se pude a los grupos de emoción! ¡Porque luchan los hermanos, defendiendo sus colores! ¡No se pude a los niños, no se pude a los niños! ¡Aquí está el presidente Callero! ¡Aquí está el presidente Callero! ¡No se pude a los niños, no se pude a los niños! ¡No se pude a los niños, no se pude a los niños! ¡No 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 se pude a los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!